esa es la topología que tenemos que hacer 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias. Listo, a ver. Entonces, ¿no? Necesitamos un ruteador. ¿Qué modelo le podemos instalar aquí? Uno compatible, ¿no? Todos los compatibles. A ver, aquí está, ¿no? Ruteadores, aquí, genérico. Empty no, router PT. Este aquí. Router PT. Router PT. Después dos switch. 29.60. Y otro 29.60. Y otro 29.60. Son los que dan este... ¿Cómo se llama? Distribución. Distribución. el otro switch dos aquí tiene voz F04 F04 tiene un PC ya listo, entonces a ver este al 02 dice, ¿no? hay conexiones ya no quiero emplear SuperStripe Ethernet dial 02, excelente este también al F02, el PC PC1, PC2, PC3 ya no importa, ¿no? que va a ser PC PC3 y este va a ser PC2 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 F01 F01 terminal ¿no? ahora quieren crossover vamos a pilar en todos estos switches ya, hasta ahí ya, hasta ahí ahora los crossover ¿no? aquí F04 F04 al F04 otro crossover más otro crossover más el F03 el F03 el F03 el F03 ahí está dos conexiones un poquito ya ahora necesitamos al router 1 el ROOTER1 el ROOTER1 el ROOTER1 al F05 claro que los ruteadores este la configuración básica es muy similar a los switches ¿no? pero ya después pues se adjunta a otros tipos de protocolo ¿no? IGRP OSPF etcétera ¿no? para lo que es ruteo ¿no? Fren Relay aunque Fren Relay no se utiliza ya pero los ejercicios es para configurar ISPs ¿no? proveedores de internet entonces sí ya listo este señor va a ser VILAN 20 10 y 30 ¿no? VILAN 20 CES VILAN 20 VILAN 20 es el VILAN 20 ¿no? y ya está chévere el switch 1 ya, nos vamos configurando las IPs de las computadoras a ver, sería este desktop IP configuration sería 192.168 192.168.10.21 ya ahí, ahí hay las máscaras 192.168.20.22 máscaras eso me falta algo anterior eso me faltó a ver las máscaras eso es que está ahí eso es que está aquí máscara máscara eso es que está ahí eso es que está ahí así eso es que está ahí esto ya esto ya esto ya ya entonces pide configurar ¿no? pide configurar los BTP ¿ya? a ver, ¿qué nombres de BTP va a pedir? aquí está ya bueno, hacer configuración básica, hostname lookup password ¿no? para consolas ¿ya? entonces esa es su tabla de BTPs el switch 1 operating mode ¿no? es cliente, client también el dominio lab 6 password aquí está ¿no? listo, entonces el switch 1 es cliente el switch 2 va a ser servidor ¿no? en lab 6 ya entonces el switch 1 vamos a ver ese está en el los modos los modos de configuración en BTP aquí solamente te está pidiendo ¿no? haz te dice ¿no? entonces los modos de configuración están en la en el en el pdf 5.2 ¿ya? a ver este ¿cuál era? switch 1 switch 1 ¿qué es? este ¿no? en la derecha ¿cuál es? ¿se dice ¿no? ya está entonces vamos a configurar los BTPs switch 1 20 ya está bien siguiente enter bupa enable 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 voy a colocar no IP para que no nos esté si nos equivocamos, no nos esté andando al DNS no IP domain lookup listo, no, estamos en el host y vamos a poner switch1, no, ya está entonces, trunking, no dice que el switch1 debe ser cliente btp-moder-client ya está, btp-domain-lab6 ya está que más necesita, btp-password, no btp-domain-lab6 cisco listo, entonces ya está entonces, ¿qué hemos hecho? post name, cambiar el nombre del switch el switch1 va a ser modo cliente el switch2, su dominio va a ser el laboratorio 6 su password va a ser cisco no, 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 no ese es el switch1 no, 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 no Enable Enable Confisté También Lookup Ya está ¿Qué más necesito? Este va a ser Servidor ¿No? El switch2 Los pods, flame, s2 ¿No? Ya lo cambiamos a s2 VtpModel Es el server Ya VtpDomain Fulllab6 VtpPassword Cisco Ya está Ya está Elx 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 Ocorp Elx Elx a Startup Coffee, no, simplemente veas. Listo. Ahora, ¿qué más necesitamos? Vamos a ver qué dice. BTP en los switches. ¿No? Configura FA03 y F-Stringing. ¿No? Listo. Y después, ¿qué dice? FA03 FA04. ¿Qué dice? Y BLAN como el BLAN nativo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Listo. ¿Ya? Entonces, en eso es eso, ¿no? El paso 2. ¿Ya? Vamos. Opa. Este no lo hemos grabado. Confisté. Confisté. Interface o IN, nada más, ¿no? Dice, el FA0. ¿Qué puertos? 3 y 4, ¿no? Entonces, 3-4. ¿No es cierto? Fla0. 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 Ah, ya. Es que es interfaz. Eh. Estoy explotando porque cuando. Esa es cuando es solamente una. Esto nomás. Un solo. Este. Un solo puerto, no? Cuando son varios puertos. Interfaz. Así. Pues. Ya está. No. 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 Gracias. 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 Ya. Entonces, ¿sabes qué hemos hecho? A ver. ¿Cómo resultar? ¿Qué determinaste, perdón? ¿Cómo resultar? hay que configurar primero tu lado, por eso está dándolo Confisqué interface range FA 03-4 3-4 ¿ya? listo, después una vez que entramos ahí, entramos un apuesto muy bien, ¿no? interface range FA 0 Ahorita termina, ya sabe, el mismo link, ¿ya? porque del otro lado vamos a configurar igual, switch port mode trunk, ¿no? switch port mode trunk pues pues switch trunk native, en 1999, pues es el medio administrativo, ¿no? mode no shoot, ya no shoot down, viene, ¿ya? mode shoot down, ya saben, es para activarlo, ¿no? bien, terminamos la configuración ¿está bien? ¿está bien? no, 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 nada, pero está bien ¿está bien? modo plano aquí, 0-3-4 modo de plano, ¿no? modo trancara de modo que les gusta estar listo, entonces nos vamos a un switch 2 listo, entonces hacemos aquí lo siguiente esta va con vt interface range f a 0 3-4 4-4 se debe de nuevo ya lo que pasa switch angle florent en la medida mitch to down Y aquí arrancamos, ¿no? Interfaz, conflict, conflict, interface, lente. Switch port, va a ese 0, 3 y 4, vamos a poner, ¿no? Que sea el modo troncal, ¿no? Switch port, troncal, vlac99, no shift down, y enis, ¿ya está? Paso 2, terminado. Ahí ya, un VW, ¿no? Vamos a grabarlo. Listo, listo, ¿no? Ahora configure las VLAN, ¿no? Los nombres en el BTP server. El BTP server es el Switch 2, ¿no? En el BTP server, el vlac99 se va a llamar management. El 10 se va a llamar RID. El 20 se va a llamar ingeniería. En inglés la vamos a poner, ¿eh? Engineering. El 30. El 20 se va a llamar 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 Gracias.